¿No irás a correr con Gema? No, ¿por qué? No, por si se apuntaba ella, que igual me animaba yo también. Pues no, ya te he dicho que voy solo. Ah, pues nada, entonces no me animo. Gracias de todas formas. Anoche se me pasó decírtelo. Tengo una noticia que vas a flipar. ¿Qué noticia? Por fin te vas a dar cuenta que Rubén es un falso y un manipulador. ¿De qué hablas? ¿Te acuerdas lo que me dijiste de él? ¿De Rubén? Pues no sé, como no seas más concreto. ¿Recuerdas que me comentaste que había decidido casarse? Sí, ¿y qué? Con Diana, claro. Sí, ¿y? ¿Que se iban a casar en otoño? Sí, ¿y bien? Porque en su país hacía muy buen tiempo en otoño. ¿Quieres decirme de una vez de qué se trata? ¿Qué es mentira? ¿Cómo mentira? Oye, ¿y si nos duchamos juntos? No, 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 que a mí no me gusta. Tú me jabonas a mí y yo a ti. Que no, que tú no me jabonas, que me metes mano. Acuérdate de la última vez. Pues no te metí a mano, lo que pasa es que se cayó la esponja por ahí. Bueno, pues eso, que me metí a mano todo el tiempo, Fernando. Exactamente, pero en realidad fue sin querer porque yo en realidad estaba buscando a Bob Esponja. Bueno, que no, que la ducha no está para eso. Ha llegado a la conclusión de que tú y yo no podemos ser nada. ¿Qué quieres decir con nada? Que no podemos ser amantes porque tú no quieres. Y no podemos ser amigos porque no quiere tu novio. Bueno, pero es que eso es algo que tendría que decidir yo, no Gonzalo. Yo me estoy hartando de intentar algo contigo. Mi madre es una santa, cariño. Sí, en eso debes tener razón, porque si te parió a ti y no las comulgaron, debe tener otras virtudes. ¿Qué? ¿No vas a felicitar a la ganadora de los chinos con un beso? Que te lo dé tu madre, que a mí ahora mismo no me apetece. ¿Qué tal va tu relación con Diana? Sí, ¿cómo va? ¿Vais bien? ¿Es maja la chica? Hace mucho que no nos cuentas nada. Es verdad, ¿estáis enamorados? ¿Tú crees que en los próximos meses podremos asistir a una boda? Sí, de patrinos o... ¿Tú crees? ¿Se puede saber dónde están mis cosas de afeitar? ¿Qué cosas? Hombre, pues la espuma, la maquinilla, la loción. ¿Has mirado bien? Porque tú para buscar eres más inútil que para hacer el amor. Rubén, es el momento. ¿De qué? De ir a hablar con él. Es la primera vez que me propones que tenga una fiesta con Rubén. ¿Te vas a vestir de corto? Hombre, claro. ¿Y con camiseta de tirantes? Hombre, claro. ¿Y una cinta blanca de esas en la cabeza? Hombre, claro. Pues voy a preparar el móvil para hacerte una foto. Y eres tú, eres tú, la chica con la que flipe. Y eres tú, eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado ya me supo convencer. Esos ojos azules, mentiras de palo, una ilusión, tu moquita piñón. Me supo agarrar por la rubia perfecta de mi corazón. La rubia perfecta de mi corazón. Eres tú, eres tú, la chica con la que soñé. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y a la que siempre besé. Eres tú, eres tú, la chica con la que flipe. Eres tú, eres tú, y esta vez yo besé. Eres tú, no eres tú, la chica con la que soñé. Eres tú, eres tú, no eres tú, y a la que siempre borriquera. Eres tú, no eres tú, la chica con la que flipe. Oye, Fernando, ¿esto va a durar mucho? Hasta que mi cuerpo haga suspirar a todas las hembras de España. Vale, pues quiero el divorcio. Ah, pues con que te vayas a dormir al sofá ya lo tienes. Bueno, ¿y a qué viene esa majadería? Joder, no hacemos el amor. Tú trabajas, yo no. Tu madre me humilla, mi autoestima está por los suelos, mi economía solo me da para poder hacer un viaje pequeño, cortito y en patera. Coño, ya soy divorciado de facto. Bueno, pues entonces el que se tiene que ir a dormir al sofá eres tú. Error, eres tú la que se tiene que ir. Porque a mí no me dan asco tus cremas ni como huelen de pestilentes, en cambio yo sí te doy asco a ti. Por lo tanto, por justicia cósmica a las que se tiene que pirar, eres tú. Quieres tensar la cuerda, ¿eh? No, yo lo único que quiero es tener una vida normal, saludable, y disfrutar con este cuerpazo de mi mujercita. Bueno, ¿tú sabes por qué yo no guardo? Claro, porque te importa un carajo y porque te mueves menos en la cama que la dama del Che. No, porque trabajo y manipulo a pacientes que pesan más que yo. Y así estoy durante las ocho horas que estoy en la clínica sin parar un minuto. Sí, claro, cepillándote a becarios. ¡Pum! El siguiente, vámonos y me lo acabas de decir. Oye, Fernando, que te lo he dicho de broma y te quieres estar quieto como me estás poniendo de los nervios. No me da la gana, además estoy divorciado. Pero bueno, ¿tú qué es lo que pretendes? ¿Que discutamos? Bueno, mira, con hacer el amor me conformaba, a ver si así perdía un kilito o algo. Bueno, pues pideselo a Rubén. Hombre, para ponerte los cuernos casi prefiero a Gemma, la verdad. Sí, hombre, claro. Y en casa de mi madre. Pero si la que me estás metiendo presión y la que me estás provocando eres tú. Joder, vamos, como me sigas manteniendo aquí a dos velas, soy capaz de cepillarme a Rubén, a tu madre o a Jaime. ¿Jaime? Sí, el camarero del bar de abajo, que me dice siempre... Tengo un churreto calentito para ti. Fernando, Fernando, tú estás fatal, ¿eh? Vamos a ver, lo de Rubén te lo he dicho para que te haga una tabla de entrenamiento, no para que te acueses con él. Ya, pero es que si sigue manteniendo me así, yo voy a empezar a verle ya, porque es que, claro, es tan alto, tan rubio con esos brazos, esos músculos... Oye, Fernando, que con eso lo único que estás consiguiendo es escandalizarme y cabrearme, ¿eh? Bueno, pues pienso seguir, porque además, ¿sabes que se depila entero? Yo creo que lo tiene todo, 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 todito... Fernando, ¿qué pretendes? Coño, pues provocarte, causarte celos. ¿Con Rubén? Uy, 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 tú desvarías. Mira, Graciela Esmeralda, encarnación. En nuestra situación, el sexo es lo único divertido y gratis que tenemos los pobres. Si me quitas eso, me quitas las ganas de vivir. Pero es que tú lo quieres todos los días. No, joder, y tú ninguno. Mira, con que llegáramos a un término medio, yo qué sé, por ejemplo, lo hacemos seis y descansamos uno, como hizo Dios. No, pero es que Dios hizo el mundo. Ya, pero es que yo hace un mundo que no hago nada. Ay, cariño, pero eso es que te vengo muy estresadita del trabajito. Pues deja el trabajito. Es que entonces no tenemos dinerito para vivir. Vamos a ver, Paloma, si esta casa es como la isla esa de los supervivientes, que hay de todo menos sexo y vivir en ella es una putada. Si vieras cómo me ofrecía Jaime el Churro... Toma, te lo dejo aquí, para que te entre en boca. No es que quiera molestar, pero te agradecería que si lo que pretendes es dejarme, me lo digas ya y quedamos en paz. Vamos, que hasta que no tengamos una buena discusión no te vas a quedar tranquilo. No, es que alguien que quiere a alguien no le puede dejar con esta inquietud. ¿Llamas inquietud a tener que hacer el amor sí o sí, como si fuésemos perros? No, como los perros no, porque ellos lo hacen cuando están en celo, como los monos que son más promiscuos. Pues peor me lo pones. Pero es que a un tío lo peor que le puedes hacer es dejarle con esta incertidumbre. ¿Qué incertidumbre? Por Dios, ¿qué hay de malo en estar cansada? Que sea mentira, por ejemplo. Gonzalo, yo no sé mentir. No, claro, y yo tampoco sé hacer pis. Gemma, por favor, que las tías mentís hasta cuando decís la verdad. Gonzalo, eso que acabas de decir, aparte de ser una expresión machista y repugnante, es una soberana gilipollez. ¿Ah, sí? A ver, ¿por qué os maquilláis? Para estar más guapas. ¿Para estar más guapas que qué? ¿Que quién? ¿Para quién? A ti te falla algo, ¿eh? No, no, venga, contesta. ¿Para estar más guapas que quién? Que nosotras mismas. Ya estás mintiendo, porque cuando os laváis la cara es para salir corriendo. ¿Ah, sí? ¿Tan horrible me vas a maquillar? Estoy hablando en general. Pero es que yo también me maquillo. ¿Lo ves? Mentira, mentira y podrida. Porque si tan guapas os vierais con la cara de lavada, no estaríais escondiendo vuestro maravilloso físico detrás de una tonelada de pintura. Primero, yo no uso una tonelada de pintura. Y la sombra de ojos, el carmín en los labios, los polmacos... Que sí, que lo hacéis para atraer a los panolis de los hombres, que vamos ahí detrás como chimpancés en celo, detrás de algo que no existe. O sea, que yo después de la ducha no existo. Y dale con personalizarlo todo. Es que soy mujer y estás hablando conmigo, Gonzalo. ¿Y el sujetador? ¿Qué pasa con el sujetador? Que cuando tenéis dos brevas así mal puestas, os ponéis matute adentro para que parezca que tenéis unas tetas de no te menés y es mentira, mentira, mentira. Me estás poniendo de los nervios. Claro, porque la verdad es cuece. ¿Qué te parecería a ti si yo ahora me pongo en el calzoncillo un pepino para llamar la atención? A ver, ¿qué te parecería? Pues que no te dejarían entrar en Alemania. ¿Qué dices? Y que si lo que pretendías era desvelarme y cabrearme, lo has conseguido, Gonzalo. Pues yo no pretendía nada de eso. Y si quieres guerra, la vas a tener. Pero qué tontería de risa floja, ¿pero por qué nos estaremos riendo tanto? Bueno, porque somos felices, porque estamos sanos y tenemos una vida llena. Sí, llena de mierda. Bueno, eso es porque eres un poco cochinita y no limpias, ¿eh? Oye, eso no lo digas ni en broma, ¿eh? Porque yo soy más limpia que los chorros de loro. Oye, perdona mi ignorancia, por cierto, que yo no he visto nunca cómo son los chorros de loro. Bueno, ¿qué? ¿Lo hacemos o no lo hacemos, eh? Uy, a ver, todos los días con la misma matraca. Pero es que no te cansas. No, mujer, el que la sigue, la consigue, ¿eh? Y a lo mejor un día te equivocas y me dices que sí. Tienes más moral que el alcollano. Uy, otra tontería. Como los chorros de loro. ¿Por qué? Pues porque no tengo ni idea de quién era ese señor y por qué tenía tanta moral. Si es que no era un señor, paca. ¿Ah? ¿Era un travestí? No, es un equipo de fútbol. Desde luego. ¿Qué coñazo os ponéis con lo del fútbol, eh? Que le sacáis hasta refranes. ¿Os podíais modernizar? El tiempo vuela y todo pasa de moda. Y que lo digas. Mira, mira cómo eras de guapo. Y cómo te has quedado desgustimizado. ¿Pero si ese no soy yo? Que sí, hombre. Es que te has deteriorado tanto que ya ni te reconoces. Pero coño, si ese no se parece nada a mí. En esa época sí que me gustabas. Hacíamos el amor todas las noches. ¿Que hacías el amor con este? ¿Con este, eh? O sea, contigo. No, no. Si es que ese es mi primo Rogelio. El hijo de mi tía Casilda. Coño, qué pedazo de tío. ¿Y por qué no me casé con Rogelio? ¿Y te acostabas con él? No, no, no. No me cambies de tema. Coño, ¿qué tema? El de tu crepitú. ¿Qué, qué? Será de crepitú, ¿no? Mira, mira. Este sí que tienes que ser tú. Sí. Ese sí soy yo. Ay, pues casi no te reconozco por el pelo. Bueno, es que fíjate. Tenía yo un pelazo, madre mía, de mi alma. Casi estabas peor con pelo. Bueno, es que entonces la moda era llevar la raya en medio. Ahora también. Solo que ahora la llevas más ancha. ¿Sabes qué es lo que le dijo un médico a mi madre? No. Que a mí se me caía el pelo por estrés. ¿Y lo demás? ¿Por qué se te ha caído? ¿Por es cuatro? Ay, qué gracia tienes, joía. Es cuatro, dices. ¿Y lo tuyo por qué ha sido? ¿Por es cinco? ¿Por es seis? ¿Por es siete? ¿Por es ocho? ¿Por es nueve? ¡Cállate, imbécil, que a mí no se me ha caído nada. ¿Ah, no? Entonces lo del pecho, la barriga, los muslos y la papada, ¿qué es? ¿Que te ando de sí? Imbécil, yo estoy en mi mejor momento. Sí, para la matanza. Esa grosería te la perdono, porque el otro día una gitana me leyó las rayas de la mano y me dijo que a un tipo con cara de sapo le quedaban dos telediarios. Ay, pobre Fernandito. Se lo ha dicho a Palomapa que le lleve a la clínica y le hagan un chequeo, ¿eh? Pobre Fern... Ay, Fernanda. El tonto. Fernando, por favor, ¿te quieres ir a hacer el mono epiléptico al salón que mañana madrugo? Imposible. Con mi actual situación económica, el único terreno no hostil de la casa es el dormitorio. En cualquier otro sitio tu madre me cobraría un suplemento. Pero, ¿está de tranquilo? Que la que te va a cobrar por alterar mi orden público voy a ser yo. Sí, y el que te voy a poner una denuncia por alterar mi orden público voy a ser yo. Que me lo tienes como las escotillas del Titanic de Oxidao. Bueno, vale, pues nada. Hasta mañanita, cariño. Nada, tú descansa, mujer. Por mí no te sientas obligada. Tú intenta concentrarte en dormir. Eso sí, si notas algo raro, tú te haces la boba. Y no te preocupes por nada. ¿Pero qué haces, Kika? Pues nada, es que estaba buscando una solución de emergencia, hija. Oye, Fernando, ¿pero por qué te subes encima de mí como si fuese un toro mecánico? Bueno, más bien una vaca en huelga. Oye, Fernando. No te ofendas, no te ofendas. Si a mí tampoco me apetecía hacerlo. Bueno, pues entonces, ¿por qué insistes? Porque estoy haciendo un test, tengo una libretita donde anoto todos los intentos fallidos. Los casquetes en los que te me duermes y todas las negativas en rotundo. ¿Y? Pues que llevamos sin hacer el amor en esta casa desde que éramos novios. Eso es mentira. Lo hicimos la semana pasada y fue maravilloso. Ah, ya, pero eso no cuenta. ¿Por qué? Porque me lo pediste tú a mí. Bueno, ¿y qué más da? Anda, que estabas que viniste después de haber visto a Gonzalito en pelotas. ¿Pero será, nenaza? ¿Fue él el que te lo dijo? Sí. Bueno, ¿y qué? ¿Qué pasa si con quien disfruté fue contigo? Sí, claro, porque le viste con su novia ahí y, claro, no te lo ibas a entoligar delante de ella. Oye, yo no me entoligo a nadie y, además, no me provocó ninguna reacción verle desnudo. Claro, porque es un tío, no es un fármaco. ¿Y qué tío, eh? Con la cara de soplagaitas que tiene. Pues yo lo veo muy normal, así con sus miraditas y tal, y no me... Fernando, ¿por qué no le has visto desnudo, eh? Paloma, te la está buscando, eh. Mira, Gonzalo, mira. ¡Mino Gonzalo, ¿dónde está? ¡Mira dónde está! ¡Aquí! ¡No escapes como un conejo! Si no escapo, me estoy meando. A mí no me explica las guarradas que vienes a hacer aquí. Madre mía. Sí, la tuya, la que te ha educado, sí. ¿Así cómo? A una novia hay que saber tratarla con delicadeza y con sensibilidad. Y hay ciertas asquerosidades que no se le deben decir nunca. ¿Pero qué pasa? ¿Que tú no haces pis? Sí, pero no lo publico por ahí, ni lo voy contando. ¿Has sido tú la que te has pegado a mí diciéndome barbaridades? Yo venía tranquilamente al baño. No, 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 yo no me he pegado. Tú has huido después de llamarme embustera, después de decir que salida de la ducha parezca un escuerzo y que me meta algodones en el sujetador para parecer más tetuda. ¿Es algodón lo que te metes? Yo creí que no te metías nada. Es que sí me meto. ¿El qué? Mis pechos. ¿Y si tienes alguna queja vas a Paloma y se los tocas a ella? A lo mejor es que tienes complejo de lactante o que tu verdadera vocación es la de ordeñador. Mira, Gemma, si no puedes mantener una conversación civilizada, a lo mejor es que no hablemos. ¡Puedo hacer pis! No me cambies de tema. Si soy una mentirosa compulsiva, ¿por qué no me has dejado antes? Si no me creías cuando te decía que te quería. Me lo hago encima. ¡Ese no es mi problema! ¡Contesta! No irás a hacer lo que creo que ibas a hacer. Hombre, pues si no quieres que reviente, sí. Pero, ¿tú cómo crees que yo me voy a volver a meter en la cama con un hombre al que le he visto hacer pis? No, pues sal fuera y así no me ves. De todas formas, es una función fisiológica de lo más natural. Sí, y hacer caca también. Y que yo sepa, no existen las excremento party, donde se juntan un montón de imbéciles para hacer deposiciones juntos. Me estás llamando imbécil por atender a mi pobre vejiga. Ay, tu pobre vejiga. Esa expresión seguro que es de tu madre. Oye, deja a mi madre en paz y menos cuando estoy haciendo pis. ¿Qué tiene que ver eso? Pues que me trae recuerdos maravillosos y con mucha ternura de mi infancia. Ah, no me digas que te leía cuentos cuando hacías caca. Gemma, no te pases. No, no te pases tú. Primero, quieres hacer el amor a toda costa. Segundo, te importa un pimiento que esté cansado. Y tercero, me llamas embustera. ¿Mientes? ¿Otra vez? Tu cansancio lo quería compensar con un maravilloso masaje. Sí, que yo no quería recibir porque estaba medio dormida. Pero tú y yo hacemos el amor todas las noches y mi órgano reproductor funciona como un mecanismo de alta precisión. Menos lobos, caperucito. Y lo único que he dicho es que las mujeres tenéis un instinto natural para hacer de vuestra vida una ficción. Bueno, ¿continuamos la discusión en la cama o vamos a la cocina a picar algo? Que se me ha abierto el apetito. ¡Carnal! Digestivo. Mierda. Ah, y lávate las manos. Después de... Vale. Ay, qué coño anda que... A quien se le diga que nos hemos levantado casi al ardor de la mañana para ver fotos en la cocina... De verdad que... ¿Y qué culpa tengo yo de que tus tonterías me abran el apetito? Ay, lo que de verdad abre el apetito a estas horas, paca, es hacer el amor. Ay, hay que ver qué cinturita tenía yo, ¿eh? Que no me cabía ni el ombligo. Sí, ahora ni te lo encuentras. ¿Imbécil? Es una broma, mujer. Bueno, yo creo que ahora ni tienes, ¿no? ¿De cuándo es esta foto? Ay, de la época más feliz de mi vida. Ah, ¿de cuándo nació Paloma? No, mucho antes, bueno. ¿Del viaje de novios? No, antes, antes. ¿De la petición de mano? Pero si nosotros no tuvimos de eso, paca. Entonces, ¿de cuándo coño es esta foto? ¿De cuándo éramos novios? De cuándo aún no te conocía. Yo era el hombre más deseado en todos los guateques a los que iba. Claro, porque eras un bringao, el que llevaba los bocatas y la bebida, porque si no, no te invitaba a nadie. Vale, pues así todo lo pasaba genial. Y además me salía mucho más barato que ir contigo. La suerte que tuviste de conocerme a mí, porque si no, te hubieras quedado para vestir santo. Sí, o para desnudar chavalas, que es una actividad que me gusta un huevo. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿sabes de dónde es? A ver. ¡Hala! ¡Venga! Ya lo has conseguido. Estoy cansada, desvelada y cabreada. Mañana te vas a poner tú mi uniforme de enfermera y te vas a ir a la clínica a sustituirme. Eso como que hay dios. Ah, pues mira qué bien, genial. Y así haré yo con las enfermeras lo mismo que haces tú, con los cirujanos, con los anestesistas y con los becarios. ¿El qué? ¿Cirugía general? No, copulación con instrumental. ¿No seas capaz de profanar mi lugar de trabajo? No te pongas melodramática. ¿Quieres mi panchito? ¡No! Vamos a hacer un análisis frío de la pareja. A ver, ¿conoces alguna de la Guardia Civil? Sí, la que te va a llevar al cuarterillo por obseso sexual, por mal marido, ah, y por desconsiderado. Pero si la culpa es tuya. Si hubiéramos echado unos rapidito ahí pim, pam, pim, pam, pim, pam, pues mira, hubiera culminado yo una noche fantástica de ejercicio y sexo desenfrenado. Hubiera cumplido y hubiera quedado como un señor. ¿Como un señor? Vamos a ver, Fernando, si llevamos casi 18 años de pareja y todavía no sabes dónde tengo el punto G. ¿Y tú dónde tengo yo la H intercalada? Que eso del punto G es un invento de los sexólogos. Se lo han inventado para poder meterle mano a las clientas. Ay, cariño mío. Mira, te prometo que el fin de semana hacemos algo. Sí, claro. Ir al súper, hacerle las niñas a tu madre, hacer el dormitorio, ver el partido. Pero sé que no te das cuenta que es que estoy muy estresada. Ah, ah, otra novedad que os viene de PM. ¿El qué? Que tengo mala leche es culpa del estrés. Que estoy cansada es culpa del estrés. Que la abuela fuma porros es culpa del estrés. Señor juez, se lo aseguro, en mi casa vivimos tres. Yo, mi mujer y el estrés. ¿Quieres dejar de decir chorrada yo? No hago el amor, no mojo, no puedo trabajar, no puedo decir chorradas. Yo estoy llorando, no me estresa. No se angusties, cariño. Pero si esto es un bachecito de nada. Esto es un bachecito de nada. Fernando, ¿qué haces? Imaginarme que tengo a alguien debajo. Sí, ¿quién es? Gemma, ¿eres tú? ¿Cómo que Gemma? Eh, ¿qué haces tú aquí? No disimules mancuernas, que te he pillado. Te habrá costado mucho trabajo encontrarme en mi habitación. ¿Por qué creías que era Gemma? Yo qué sé, tío, lárgate. Confíes a Loma, monazo. ¿Qué pasa? ¿Que vine a hacerte visitas a escondidas por la noche? ¿Y me vienes a despertar solamente para enseñarme lo chalao que estás? Sé un hombre y dime la verdad. ¿Por qué pensabas que era Gemma? ¿Qué? ¿Eres Gemma? Pues qué asquerosa te has puesto. No te hagas el gracioso. Has dicho, pasa Gemma. ¿Cómo podía haber dicho, pasa Paloma, Paca o Penélope? ¿Penélope? Sí, Penélope Cruz. Cuando Javier está orando, ella viene aquí y leemos los guiones juntos. Anda, vete y déjame dormir. ¿Tú te crees que yo soy tonto? ¿Sinceramente? Sí. ¿Y tú de qué vas? Yo no voy de nada. Pero si tú no les apareces de aquí, puedes terminar en el cubo de la basura. Uy, solo quiero saber si estabas teniendo una fantasía erótica con ella. Porque has dicho su nombre. ¿Qué quieres? Nada. Ah, solamente has venido a tocar los huevos. Es que no puedo dormir. Y como en las otras habitaciones solo viven parejas, me ha dado un poco de corte y he tenido que venir aquí. Pero yo sí que puedo dormir. Pero un pelmazo no me deja. ¿Quién? Tío, tú, joder. Ah, perdona, perdona. Es que he tenido una charla con Gemma y me ha dado calabazas. ¿Calabazas de estas horas? ¿Con los dulces que están? Joder, que no quería hacer el amor. Ah, ¿y por eso te la ha dado calabazas para que te entretengas con ellas? Ay, mira, que da igual. El caso es que estoy muy alterado. Pues una lucha fría es mano de santo. Yo me conozco y mi problema tiene que ser físico y mental. Ya lo sé, eres cateto y salido. Pero yo madrugo. Que no. He leído un libro sobre la ansiedad. Y recomiendan el ejercicio físico en casos como el mío. Joder, pues coge una escoba y barre las calles. Que eres esta otra vez menos tráfico. Venga, que solo te pido como favor que hagas una horita de ejercicio físico hasta que me termine de desahogar. Venga, yo te hago una tabla de ejercicios y me voy a dormir con Gemma. Que ya madruga como yo. ¿Te estás cachondeando de mí? Gemma, ¿estáis esperando a Gemma? ¿Vais a montaros un trío? Por supuesto que no, tarado. Bueno, dejad que me quede, por favor. Prometo que solo miro, ¿vale? Joder. Y este, ¿dónde se habrá metido ahora? Con el sueño que tenía y ha conseguido desvelarme. Lo peor es que si él no está conmigo no puedo dormir bien, seré tonta. Si es que es un histérico, tiene que hacer drama de todo. Tampoco pasa nada por no hacer el amor todos los días, que es que no puedo ni ponerme mala. Y se acabó desarrollando una alergia, una alergia a él, por exceso, porque somos jóvenes, pero no máquinas. Qué contradicción, porque ahora resulta que a la que le apetece es a mí, ¿qué hago? Le busco. Lo que pasa es que si rompo la negativa, estoy condenada a no poder hacer ya ni una pausa. Uy, qué estrés, por favor. Bueno, mejor me voy a acostar y que sea el que lo reflexione. Pero, joder, ¿qué está pasando esta noche? Yo he venido porque he conectado mi GPS de insatisfecho profesional y me ha traído hasta aquí porque parpadeaba que aquí había tomate. Pues aquí no hay tríos ni hay nada, y menos con mi novia. Oye, si queréis hablamos con Paloma, ¿eh? Para que veáis que yo soy un tío moderno, generoso y amigo de mis amigos. Chicos, yo sé que los mediterráneos tenéis las férmulas bailando sevillanas, pero ese no es mi problema, yo necesito descansar. Sí, bueno, no os quedéis conmigo, que estáis los dos aquí juntitos, que no os podéis ni ver, y lo único que os une es que los dos estáis pillados por Gema. Que no, que no, que yo estoy aquí como terapia porque Gema no quiere tener sexo conmigo. ¿Ya se ha cansado del yogurín? Pues voy a ver si tengo alguna posibilidad. ¿A dónde vas, chalao? Que tú ya tienes a Paloma. Genial, ves jugarlos a los chinos, pero él fuera de mi habitación. Oye, y si no estabais esperando a Gema, ¿tú qué has venido buscando aquí? Desahogo y comprensión. Yo es que no soy tan moderno, ¿sabes? Y además tampoco estoy tan necesitado. ¡No, Fernando, espera! Que tú como eres español seguro que me entiendes mejor que el Mancuelmas. Joder, en esta casa la gente cada vez está más chalada. Menos mal que yo soy normal. ¡Qué fuerte, tío! A ver si me dejan dormir ya. ¡Qué noche tan maravillosa! Claro, cariño, porque hemos estado recordando los momentos más felices de nuestra vida. ¿Solo por eso? Yo creía que era por el bocadillo que me había zampado a las dos de la mañana. No, es que también te lo hicieron estas manitas con mucho cariño, ¿eh? Bueno, pues en agradecimiento, tómate esto. ¿Y esto qué es, cielo? Tu desayuno, amor mío. Pues tradúcemelo, porque esto tiene aspecto de ser un consomé de aguas estancadas. Es sopa de mijo y tofu fresco. Verás qué rico. Sí, la verdad es que yo te lo agradezco mucho, pero ya sabes que a mí estas cosas raras no me gustan. Yo soy mi clásico. A mí lo que me apetecía ahora era un par de huevos con bacon. Tómate el tofu. Sí, pero si es que no me gusta. Bueno, ¿y cómo lo sabes si no lo has probado? Coño, porque tiene una pinta asquerosa. Tú también tienes una pinta horrorosa y me meto todas las noches contigo en la cama. Sí, pero a mí no tienes que comerme. Solo faltaba. Ah, ¿y si está tan bueno? ¿Por qué no lo tomas tú? Esto es lo que desayuna Rubén. ¿Y? Que está como para resucitar un muerto. Bueno, pues mira, cuando te mueras lo tomaré. A ver qué es lo que pasa, ¿eh? Si me quieres como decía esa noche, harás ese esfuerzo por mí. Pero claro que te quiero, cariño. Lo que pasa es que tú sabes que sin mi cafelito de por las mañanas no valgo nada. Y después tampoco, pero ya lo tengo superado. Paca, no empieces. Que ayer fuiste tú la que no quisiste hacer el amor, ¿eh? Bueno, ayer, anteayer, la semana pasada. Y si damos marcha atrás al tiempo, pues hasta la noche de bodas. Pues es rarísimo, ¿sabes? Rarísimo y una faena. Porque ganas. Lo que se dice ganas, sí que tengo. Coño, ¿y entonces? Porque luego te miro y se me quitan. Pues mira, da la casualidad de que yo te estoy mirando ahora a la cara y no tengo ganas de verte. ¡Hala! Me voy a desayunar al bar de abajo. ¡Ah! ¡Qué cachondeo! ¡Cómo le puteo! Pero bueno... Paca, ¿qué haces? Mi clase de taiti flamenco. ¡Ay, por Dios! ¡Qué noche de calor! ¿Pero te das cuenta de que son casi las dos de la mañana? Bueno, ¿y qué tendrá que ver la hora con el sudor? Coño, lo mismo que mi sueño con tus ruidos. No hablemos de ruidos que sales perdiendo. Venga, joder, paca, que no estamos en los toros. Ah, claro, ya estaba yo de menos, que me faltaban unos cabestros y... Pero, chica, ¿quieres dejar de hacer ruido? Quiero, pero no puedo. Joder, sé que tu puñetera abanico no me deja dormir. Es que estos abanicos hiperactivos es lo que tienen. Mira, cariño, que es muy tarde y no tengo ganas de discutir. Me parece perfecto, porque si tuvieran que discutir con un abanico, te tomarían por loco. Bueno, se acabó. ¡Hala! Muerto el perro, se acabó la rabia. ¡Ya está! ¡Pero qué haces! Venga, mira, si crees que vas a amargarme la noche, estás lista. ¿A dónde vas? Al salón, a dormir en el sofá. De eso nada. De aquí no te mueves. O te denuncio por abandono de lecho conyugal. Lecho conyugal, coño, pero si esto es un pótaro de tortura. Por eso me abanico, porque me asfixio. ¿Quieres tú otro y hacemos un dúo? Lo que quiero es dormir. Y yo, pero como no puedo, tú tampoco. Coño, pero es que yo sí puedo. Entonces, ¿por qué estás aquí de charleta? No estoy de charleta, te estoy aguantando a ti. Hasta que la muerte nos separe. ¿O no te acuerdas? Sí. Cuando tú me das el coñazo, yo te aguanto. A ver si así me suben a los altares. Ay, Paquita, cielo. Si fuera por aguantar, yo estaría sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿por qué sigues aquí? ¡Corre! Que a la gente importante no se le puede hacer esperar. Dios mío de mi... A esta el calor le produce el mismo efecto que a la lagartiga es el frío. La paraliza. Es que no hay nada más incómodo que estar en la cama sin poder pegar ojo y tener a tu mujer al lado durmiendo en una marmota. ¿Quién coño habrá inventado lo del matrimonio, joder? ¡Ah! ¡Mierda! ¡Fernando! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué gritos son esos? ¿Quién me ha echado agua? ¿Qué agua? ¿Qué dices? ¿Pero qué pasa? ¿Qué dices de agua? Has ido tú. ¿Yo? A ver si vamos a tener goteras, Paloma. Yo no he sido. ¿Ah, no? Yo estaba profundamente dormido. Sí, ya, sentado en la cama y con un vaso de agua en la mano. ¿Pero qué vaso, chica? Tú deliras, ¿eh? ¿Pero si la has dejado en el suelo cuando te despertás? ¿Ves? Cuando me has despertado, lo que significa que estaba durmiendo. Mira, Fernando, ¿sabes lo que me cabrea que me despiertes y más echándome un vaso de agua encima? Pues sí, he sido yo. ¿Y se puede saber por qué lo has hecho? Pues porque estabas ahí dormida. Yo no podía dormir y de repente escuché como un quejido que salía de tu boca. Sí. Y de repente empezaste a sudar y a sudar y a sudar y a sudar, a caerte unos chorreones por aquí por detrás de las orejas. ¿A sudar? Sí, vamos, a no ser que te mees por la cabeza, hija, que no creo. Continúa. Bueno, yo te empecé a soplar así suavemente. Afu, 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 afu. Pero de repente empezó a manar sudor y a manar sudor que parecía que se te había roto una cañería en el torrado. Que yo no tengo torrado. Bueno, en tu cabecita linda. Bueno, ¿y se puede saber cómo se pasa de un simple soplido a echar un vaso de agua por encima sin tener bastante mala leche? Coño, pues porque estabas preocupado. Encima que me preocupo yo por tu sudor, por si habías cogido un colapso de esos te había dado o si te había invadido una bacteria del pepino alemán. ¿Por sudar? ¿Y una bacteria del pepino alemán sin estar en Alemania? Paloma, eres tú la enfermera, hija, yo no. Bueno, a ver, ¿y cómo se te ocurre despertarme a manguerazos? ¿Qué manguerazo? ¿Qué dice de manguerazo? ¿De dónde hay mangueras por aquí? Bueno, pues mira, si tú me hablas de la bacteria del pepino español, yo te puedo decir que aquí hay pirañas asesinas. Encima que lo he hecho para que estuvieran mejor. ¿Y cuándo crees que estaba mejor? ¿Hace diez minutos durmiendo en la gloria o ahora mismo despierta cabreada con un ataque que no te quiero decir de mala leche y hoyando paridas? Hombre, visto así... Dios, si es que estoy pegado. No es tu teoría, Lito. Si es que con este calor no se puede. Tengo cocidos hasta los cotiledones. ¿Tú te imaginas cómo lo harán los alacranes en el desierto del Sáhara? Mira que eres retorcida, ¿eh? ¿A mí qué me importará cómo lo hacen los alacranes? Yo qué sé, siempre les quedará como último recurso clavarse el aguijón. ¡Ah, coño! ¿Qué más ha niñado? ¿Tú sabes que la amante religiosa se come al macho una vez hacen el amor? ¿Ah, sí? Pues eso le pegará más a paca. ¡No seas burro, pobre mujer! Bueno, es broma. Pero si se hubiera comido a Benito cada vez que hacen el amor, no quedarían de él ni las raspas. Ay, que no quiero lo crónico. No, 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 por favor, no me toques. No me toques, Gemma, que estoy pringoso. A mí no me importa. Ya, pero es como hacerlo dentro de una sauna. ¡Qué morbazo! Nunca lo he hecho en una sauna. Porque es imposible, entre el calor, el sudor y la falta de oxígeno, si no te da una lipotimia, se te acaban los poderes seguro. No me digas que su perlito se me va a venir abajo por unos grados de más. Por unos grados, si tengo los huevos al plato. Ay, no seas hortera, cariño. Con lo bien que estaríamos en casa de mi madre. Ya salió. Pues sí, es que es verdad. ¿Qué pasa, que en casa de tu madre está prohibido el verano? No, pero en mi habitación hay una ventana que da un patio interior fresquísimo. Sí, también sube un tufo de alcantarilla que te bloquea el cerebro. Evo, por favor, no seas exagerada, ¿eh? No pasa nada, ya veo que no quieres, pero no hace falta que te inventes excusas. ¿Pero qué excusas? Mírame si estoy como la escobilla del váter. Qué símil tan romántico. Ahora, cada vez que te haya sudado y con el pelo pincho, no voy a poder evitar acordarme de esta maravillosa comparación, cariño. No, no, eso no vale. Lo he dicho porque siempre están pringosas. Mira, no sigas, que al final te voy a acabar oliendo y todo. Claro, eso nos pasa. Por no tener una casa en un acantilado de Ibiza, ¿no? No, no iba a decir eso. A ver si nos ponen un aire acondicionado. ¿Paca? Espérate que no nos cobre suplemento por tener ambiente tropical. No tendría ese morro, ¿verdad? Tiene necesidad, carácter y es un poco ludopata. Pues entre lo que le pagas tú y mis suplementos casqueteros no nos lo podría poner. Oye, estás especialmente fin y delicado, cariño. Claro, será el calor que me altera. Depende de qué parte del cuerpo. Oye, si vas a seguir con la coñita del calor y las consecuencias sobre mi aparato reproductor, me pego una ducha de agua fría y que sea lo que Dios quiera. No te preocupes, cuando nos casemos nos vamos a vivir a Finlandia, que creo que ahí los veranos se notan menos. Esta noche paca no cobra. ¿Por qué? Porque no ha podido hacer el amor. ¿Y de qué tiene ella la culpa? ¿De tu impotencia? Eh, 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 un momento, ¿eh? Que esto es algo totalmente pasajero y circunstancial. Hombre, es que si te fueras a quedar así tendrías que buscar a toda la chica. ¿Qué pasa? Que si tuviera un trágico accidente ya no pudiera mantener relaciones sexuales, ¿me dejarías? Paso palabra. No, 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 no pases nada. Contéstame a la pregunta que quiero saber con qué tipo de chica estoy saliendo. Pues castaña, metro setenta y cinco, ojos marrones, pero dice el chica del tiempo. Ah, ¿y de moral qué tal andamos? Bien, gracias, pero no sé qué tiene que ver mi moral con tu impotencia. Blaso, blaso. Ay, madre. Es decir, que me toca pasar toda la noche en blanco, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta tus tendencias sexuales, sería más propio de Rosa, como la pantera. Ay, voy a donar tu cerebro a la ciencia porque seguro que encuentran algo grande, ¿eh? Y tanto. La pena es que tú ya no estés aquí para contarlo. Pero bueno, ¿qué coño hago yo aquí sin descansar y charlando con una chalada? ¿Ha llamado tu madre? ¿La loca eres tú? Pues claro que sí, pichurrín mío, loca por tus huesos. ¿Qué dices? ¿Que estás loca por mis huesos? Pues claro, porque espero que el esqueleto lo conserves mejor que lo de afuera. Ay, qué paciencia, Dios mío, qué paciencia. Pero a ver, ¿qué quieres que haga? Si no puedo dormir. Contar hipopótamos, coño. Se cuentan corderitos. Pero bueno, ¿qué es lo que te impide dormir? Ya te lo he dicho, el calor. Claro, y en vista de lo cual, te estás metiendo entre pecho y espalda una taza de chocolate hirviendo, ¿no? Los árabes que viven en el desierto soportan temperaturas de más de 50 grados. Sí, ¿y qué? Que toman bebidas hirviendo y se visten con túnicas y turbantes. ¡Qué, paca! Lo que toman los árabes que viven en el desierto, este, que es un magnífico diurético. Y es que además el contraste de la ingesta de bebidas tan calientes les provoca que los termorreguladores les hagan sentir menos calor. ¿Eh? Nada, va, es igual. Venga, ¿para qué te voy a contar nada? No, 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 no. Yo me tomo este chocolate hirviendo por la misma razón y tú me pones a parir. Claro, te pongo a parir porque te estás metiendo en el cuerpo 150.000 calorías. Vas a sudar como un pollo y la digestión no la acabas tú hasta navidades. ¡Hala, exagerado! Cuando me termine estas torrijas que me he traído, ya habré digerido todo. ¡Claro, claro! ¡Ahora lo entiendo todo! Paca, tú no eres una mujer. Ya estás desvariando. ¡Ay, paca! ¡Tú no comes! Sí como, pero lo normal para una talla 42... Tú engulles sin masticar, almacenas y luego regurgitas. No sigas diciendo tonterías o llamo a protección civil. ¡Paca! ¡Tú eres una camella! Y tú un dormedario, imbécil. Bueno, eres una camella sin jorobas, pero una came... Mira, Fernando, no he pasado más calor en mi vida, ¿eh? Y el cabreo aumenta mis pulsaciones y mi ritmo cardíaco. Y eso hace que aumente el flujo de la... Oye, oye, si todo este rollo lo estás inventando para que no hagamos el amor, no te preocupes, ¿eh? Que a mí tampoco me apetece. Ya verás como con la salvia y la menta que le he echado al granizado, dentro de poco vas a ser todo un ejemplo de fecundidad. Para ti solo soy un hombrosjeto, ¿verdad? ¿Tú eres mi chico? Sí. Que si tuviera la desgracia de tener un accidente y no poder satisfacer tu apetito sexual, me mandarías a hacer puñetas. Ay, eso no va a suceder, así que no te comas la cabeza pensándolo. Aparte de mi instrumento, ¿qué otras aptitudes me ves? El calor en verano es lo normal. Y lo que no es normal es no tener ni un puñetero ventilador en esta maldita casa. Bueno, pues sóplate. ¿No era eso lo que ibas a hacer conmigo? O bueno, no, 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 no. Mejor no. Mejor... Toma. Hija de... ¿Qué es lo que haces, coño? Pues nada, refrescarte, que no quiero que sufra las inclemencias de esta puñetera casa. Te digo yo que este desgraciado tiene aire acondicionado. ¿No lo oyes? A lo mejor es la máquina vibratoria con la que entrena. A estas horas y con este calor. Dormió de mi alma, yo necesito dormir. Y mañana tengo un montón de intervenciones quirúrgicas. Mira, mira que si mañana me quedo dormida ahí, encima de la mesa de operaciones. Pues mira, la anestesia te la vas a ahorrar. Y así de paso aprovechas y que te hagan una culosucción. Yo no necesito de eso. Pues venga, entramos para adentro y dormimos los tres. ¿Qué no, Gonzalo?